Muchas gracias, buenos días compañeras y compañeros, buenos días a la Asociación de Charros y Escaramuzas que el día de hoy nos acompañan. Bordado de oro y plata revisten su cuerpo entre herraduras, caballos y toros, que impregnan la identidad del campo, lana y gamusa como su segunda piel. Hoy hago uso de la tribuna para celebrar el Día Nacional del Charro, lo cual me llena doblemente de orgullo. Primero, por ser jalisciense, por ser tapatía, hoy vengo aquí a hablar de la charrería. Este día se celebra también la fundación de la Asociación de Charros de Jalisco, la primera que hubo en México. Se reconoce a Jalisco como la cuna de origen de la charrería, por esto en Jalisco esta fecha es importante y nadie en el mundo charro lo puede pasar por alto. La charrería forma parte invaluable de la enorme diversidad y riqueza cultural de nuestro país, misma que ha inspirado a la música, a la literatura, a la pintura y a la poesía, así como a museos y organizaciones de la sociedad civil que buscan fortalecer la identidad de todos los mexicanos. En prácticamente las 32 entidades federativas de nuestro país existe una asociación de charros. La charrería es cultura porque reúne todas las condiciones para que se le considere un fenómeno cultural. A los ojos del mundo se le reconoce como un rasgo de identidad en nuestro país. Sus exponentes denotan caballerosidad, tradición, orgullo, valores familiares, herencia, tradición y honor, además de ser jinetes y domadores altamente capacitados. Hablar del charro mexicano es referirnos a raíces, es decir, a nuestro pasado, presente y futuro. Uno de los personajes históricos más representativos del charro mexicano fue el general Emiliano Zapata, quien aún antes de la Revolución era conocido en la región del sur de México por ser un extraordinario jinete. El deporte nacional oficial de México es la charrería, el cual se agregó a la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO en el año del 2016 y en donde para participar los charros deben seguir un estricto código de conducta que estipula no sólo cómo actúan, sino también cómo se visten. Jalisco es el escenario principal de las más grandes y famosas competencias de charrería, siendo el lienzo charro Jalisco una de las sedes y la casa de la Asociación de Charros de Jalisco. El traje típico de Jalisco, considerado también el traje típico que representa a todo México ante el mundo y forma parte de su historia en el traje típico de charro, mismo que tiene su origen en el campo durante la época colonial y que era usado comúnmente por los trabajadores de los ranchos. El traje de charro mexicano se porta con orgullo, vestimenta que engalana con chaqueta corta, camisa blanca y sombrero de ala ancha y alta copa cónica, con pantalón ajustado para los hombres y de falda larga para las mujeres. La charrería es una herencia simbólica, la de la esencia de México, que no tiene un cursor ideológico-político porque es arte, lenguaje y tradición del pueblo. Y como todo arte implica libertad, donde es libre todo aquel que quiera apreciarla y vivirla, convirtiendo al charro y al caballo figuras emblemáticas de nuestro país. En este día y todos los días tengamos presente en cada charro a un hermano y que vestirse de charro es vestirse de México y sentirse orgullosos ante el mundo de quienes somos. Muchas felicidades. Es cuanto.